¡Oh, El Salvador! ¡Pupuses! Este jueves se estrena en El Salvador la película del salvadoreño Julio Torres Problemista y estuvimos en la premiere. Amigos de Diario del Mundo, yo soy Joel Díaz y así fue nuestra experiencia. El cine extendió la alfombra roja y por supuesto que teníamos que cumplir con el challenge como una verdadera premiere de Hollywood. También nos tomamos la foto del recuerdo con el estilo del póster de la película que fue rodada en Nueva York. Neopolis es un gran amigo y siempre ha estado a la vanguardia también apoyando al cine salvadoreño. La película de tu hijo, si te gustaría compartirnos algo. Sí, es que al luchar con los sueños, entre más me suena, para entregar y todas las dificultades de tu cuerpo, ¿se puede suceder? Muchas gracias. Creo que nos va a decir que estamos juntos en el universo de mis hijos. Después de ver este gran acontecimiento cinematográfico para El Salvador, estas fueron nuestras impresiones de la película. Soñadora. Conmovedora. Inspiradora. Creativa. Brillante. Valiente. Empática. Trepidante. Mágica. Diversiva. Optimista. Problemática. Mágica. Trabajida.